Presidente de la Ciudadela Juan Montalvo finalizará su periodo con Domingo Infantil e informa sobre gestión realizada en su periodo. Así lo va a conocer el abogado Manuel Rujel Valencia a través de la entrevista con Realidad Social. Detalla el programa dominical para integración familiar, la labor o gestión cumplida en favor de su ciudadela. Como este conocimiento genera la afección de su salud, no ha sido obstáculo para trabajar, pero por la misma dará paso a una nueva directiva. Y detalla la labor cumplida y las autoridades que también apoyaron a esta gestión y otras obras que falta por ejecutarse. Gracias a Dios tenemos una recuperación, digamos en un 60-70% de lo que es mi capacidad real. Quiero agradecerte primeramente por esta oportunidad que me brindas. Quiero aprovechar para realizar una invitación muy cordial a todos los moradores de la Ciudadela Juan Montalvo, pero principalmente a los niños y a los jóvenes. Para este domingo tenemos a partir de las 7 y media a 8, tenemos en la cancha múltiple un domingo familiar bonito, con payasitos, con artistas, con jóvenes que están inmersos en la danza, y unas múltiples variedades de juegos solamente para los niños y los jóvenes. Importante, sabemos que aparte de la obra física, también esto es una inclusión social, más que todo para la participación del núcleo familiar, que vaya papá, mamá e hijos, y tengan pues un domingo sano, un domingo distinto. Y esa es la idea, Mauro, es la idea de la integración, al igual que nosotros lo estamos haciendo, pues aquí en la Ciudadela ya se hizo una festita de la Virgen que pasó el mes pasado ya, vale la redundancia, y hemos arreglado la iglesia, la capillita, la tenemos muy bonita, también aquí la cancha de uso múltiple, está muy bonita, con una imagen de un escritor muy famoso de su tierra, de Ambato, ese trabajo fue realizado por el señor Enrique Campo Verde y varios colaboradores más. Nosotros, miembros de la directiva de la Ciudadela, hemos aportado con cerca de 500 dólares para poder realizar este trabajo, que está muy bonito, me siento muy contento, y dar mil gracias a la licenciadora Luna de Vinces, quien ha sido la persona que ha estado ahí, atenta también al desarrollo de este trabajo que, como lo repito, está muy bien, está excelente y ha quedado de maravilla. Sabemos que los dirigentes son transitorios, pero queda la obra palpable, la obra física, ¿no? Pasan ustedes, pero dejan para las futuras administraciones y futuras generaciones de este sector, para que puedan disfrutar de espacios físicos adecuados, canchas múltiples y otras situaciones que aporte a la cultura y al desarrollo social. Me llena de mucha satisfacción, Mauro. Nosotros hemos realizado aquí, dentro de la Ciudadela, aquí en el callejón de Cuenca, principalmente hemos llevado a aspectos cursos de cocina, de pastelería, de belleza. El agradecimiento también para la señora Lorgia Morocho de Pizarro, que es quien nos ha ayudado, nos ha colaborado, nos ha servido desinteresadamente. Las luminarias de la Ciudadela todas están en un 99% funcionales, funcionando perfectamente. Eso le debemos gracias a la señora jefa política, quien nos ha servido brindar ese apoyo. Al igual que Mauro, en la última calle del Canal Internacional, mal llamada calle del Canal Internacional, porque el nombre verdadero es Licenciado Efraín Bodeña Córdoba, esa arteria la hemos iluminado por completo, Mauro. Se me da la facilidad de ubicar postes y alumbrados públicos nuevos, nuevecitos. Se está realizando también el parque lineal, ¿no? También va por esta calle de Efraín Bodeña Córdoba. Nosotros lo hemos realizado ya anteriormente, ya está muy bonito, ya está alumbrado. La gente ya puede transitar por ese sector que antes era oscuro. Y ahí, hace muchísimos años, había cientos y cientos de personas que se dedicaban al alcohol, personas que ya tenían ese terrible vicio, que muchos le dicen que solamente es enfermedad. Pero bueno, no vamos a entrar en polémica ahí, pero lo importante es que esa calle, ese sector está muy iluminado, muy bonito, y esa es una de las obras que estoy dejando yo como presidente de esta ciudadela. ¿Fue el primer sector o ciudadela que fue beneficiado con el proyecto Ilumina Tu Barrio a través de la Jefatura Política? Así fue, Mauro. Gracias a Dios tuvimos la suerte de ser los primeros. ¿Un sorteo que se dio, por supuesto? Sí, un sorteo se dio y tuve la suerte de ganar el primer lugar, el primer momento en que se dio esto. Todo está nuevo, luminarias nuevas, postería nueva, retendido, eléctrico, muy bonito, y comienza por todo lo que se llama, le vuelvo a repetir, Mauro, la avenida Licenciado Efraín Lodeña Córdoba. Para los que todavía le llaman canal internacional, no se llama de esa manera. Dentro de la realidad, algunos baches en el sector, ¿esto también sería importante solucionar? Sí, sí, inclusive tuve la suerte, la gentileza de que la prefectura y la municipio, hay que decirle al César lo que es del César, ¿no? Nos ayudó porque había unos baches terribles que se habían logrado gracias a la actual temporada invernal, a la pasada temporada invernal, perdón. Y se originaron unos tremendos baches, todo eso ya está solucionado, está arreglado, y de esa forma nosotros hemos llegado a arreglar, a descentrar ese lugar por donde la transportación pesada está haciendo ahora su circulación diaria. Bueno, esto es un complemento también de ordenar a la ciudad, porque sería un complemento importante más que todo en la entrada del canal internacional que todavía pertenece a la Juan Montalvo, en la parte donde están construyendo el parque lineal donde queda la calle Fren, Ludeña, Córdoba. Todavía vemos que hay un caos vehicular y esto le compete al municipio estas competencias, más que todo organizar, porque existen horas picos donde hay una congestión total. Así es, Mauro, pero lo importante es que ya la transportación pesada circula en un 80, 90% por ese sector. Ya no vienen para acá por las calles centrales donde era un tremendo problema, era un caos, el polvo, porque el vehículo pesado tiene el desfogue hacia abajo y así ha levantado unas tremendas nubes de polvo. Todo eso ya se está solucionando con el problema, con la arteria, con la arteria del sector de la avenida de Fren, Ludeña, Córdoba. Muchas gracias por esta entrevista. Y, importante, ¿cuándo se aproximan las próximas elecciones o cuándo termina su periodo como presidente, don Manuel? Yo quiero ya, de ser posible, llamar a inicios del próximo mes, porque yo ya quiero, por motivos de mi salud mismo, quiero yo ya dejar la presidencia, dar paso a otros que quieran, porque inclusive hasta mi familia, ni mi familia me apoya, porque por motivos de mi salud muchas veces tengo que forzarme y hacer cosas que van en desmedio de mi salud. Entonces, por ello, no por otra cosa, mi familia nunca ha estado de acuerdo en que yo acepte la presidencia, pero yo siempre he sido tozudo y me he metido ahí. Y solo, muchas veces solo, he hecho múltiples cosas que van en beneficio de mi ciudadela. Así lo haré, pero yo creo que ya es momento que yo descanse, que tenga una salud completa y voy a dar paso a alguna otra persona que quiera venir a la presidencia de la ciudad de la Juan Montalvo. Muchas gracias. De la ciudadela Juan Montalvo, para Real Social, Mauro López de Oro.